Música Soy un hombre sincero, amor de donde crecen las calmas Soy un hombre sincero, amor de donde crecen las calmas Y antes de morir me quiero, echar mis huesos de la luna Música 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 Guantanamera, Guajira Guantanamera Guantanamera, Guajira Guantanamera Le dijo la bruja jakena, que julio como en Galenero En julio como en Jardínero Le dijo la bruja jakena, que julio como en Jardínero A fui la vida sincero, que bebas se unga mundo gana Guantanamera, Guatina, Guantanamera Guantanamera, Guatina, Guantanamera Guantanamera, Guantanamera 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 El arroyo de la sierra, no hay pocos en la ciudad. Guantanamera, Guafira Guantanamera, Guafira Guantanamera. Guantanamera, Guafira Guantanamera, Guafira Guantanamera. El arroyo de la sierra, no hay pocos, no hay pocos.